Como ha habido un montón de progresistas, entre comillas, pongo por ejemplo, Ignacio Escolar, que me da lecciones de lo que es ser un demócrata, pues ese que le bailaba el agua a estos de Unidas Podemos cuando decía esas cosas, pues cómo va a dar lecciones de progresismo, o cómo, si me apuras, es antidemocrático defender lo que defienden estos tíos, pero los españoles se darán cuenta cuando empiecen a gobernar que el modelo de consumo, el modelo que va a tener en sus manos, digamos, Garzón, no lo va a poner como en Cuba, porque cuando le digan a los españoles que les van a dar la cartilla de racionamiento, que es lo que él defendía como un modelo extraordinario, el cubano del mercado, el extraperlo, es decir, es que esta gente ha defendido el sistema cubano donde hay extraperlo, exactamente igual que en España después de la guerra civil. Entonces, lo que tenemos que es que perder el miedo ante unos dudosos demócratas, sobre todo cuando dicen que son progresistas, pero qué progresistas, ni qué vainas, hombre, ni qué vainas. Estos, estos, querían hacer la revolución y querían cambiar la Constitución el 1 de enero de 2018, como dice Garzón, ¿le habéis oído a Garzón decir el 1 de enero de 2018 debiéramos de cambiar la Constitución española? No sabe que no la va a cambiar ni el 1 de enero de 2018, que es evidente que no la ha cambiado, ni el 1 de enero del 2024, aunque esté cuatro años en el gobierno. ¿Por qué? Eso es lo que hay que decirlos, porque los españoles no se lo van a permitir, no se lo van a permitir, no se lo vamos a permitir, y por una sencilla razón, porque somos más que ellos. Por eso decía al principio que esas derivas antidemocráticas de este tipo de personas nos van a hacer pasar un buen rato, mañana, cuando vayan allí a prometer la Constitución y a prometer fidelidad al rey, pero más que mañana, más adelante, les podremos decir que no han cambiado la Constitución porque estamos en presencia de una Constitución que por primera vez en la historia de España la votaron los españoles. es que la Constitución del 78 es la primera Constitución que los españoles votan en la historia de España. Y no hay un mindundi de cuarta como este, aunque ahora sea ministro y por tanto ahora excelentísimo señor ministro, ¿verdad?, que vaya a cambiarla porque a él le parezca que la Constitución cubana es mejor que la nuestra. O como decía el actual vicepresidente, que el régimen de Chávez, el régimen de Chávez era un régimen cuya Constitución sería muy buena para el sur de Europa. Pero también decía a Tsipras en Grecia, espera, que vamos a buscarte, a ayudarte. Ahí está Tsipras, verás cómo este no hace lo que hizo él. Y si lo hace, los españoles les correremos a guantazos porque no nos van a poner un régimen bolivariano en este país donde existe la democracia desde el año 1978. Por tanto, seamos y hagamos un llamamiento a tomar las decisiones con serenidad. De momento los tenemos en el gobierno, José Luis, que nos decían los venezolanos tener cuidado, por favor, que esto ni nosotros, España no va a pasar eso, España no viene. Lo que tenemos es que estar avisados de que es... Y los españoles ya están avisados. Sí, ya estamos avisados. Tenían setenta y tantos escaños y ahora tienen treinta y dos. Sí, sí. Lo que tenemos es los españoles es que estar avisados de cuál es el pensamiento profundo y la ideología de estos individuos y por tanto estar vigilantes para defender la democracia española, que es defender la Constitución. Y si la Constitución se cambia, que se cambie por el procedimiento que establece la Constitución. Porque, aunque sean comunistas, esta Constitución la firmaron comunistas mejores que ellos, mucho mejores que ellos. Y por lo menos comunistas que habían luchado contra Franco, que esto no da un palo al agua, ni un palo al agua. A estos les ha venido todo hecho. Y lo que hicieron los comunistas de la transición y aquella clase política de la transición no lo van a destruir cuatro desarrapados, hombre. No la van a destruir cuatro desarrapados. Pero lo que creo que confía el Partido Socialista es que